Hola amigos, yo soy Eri y vivo en Francia. Hola amigos, hoy me van a estar acompañando porque voy a ir a tomar café como Buena Salvador en las 3 de la tarde con mi amigo Kevin, que le voy a preguntar si quiere salir porque es primera vez que le voy a decir que hago videos también. Vamos a ir a un café que es como un poquito temática como japonesa, kawaii, porque forever otra cosa y a los dos nos encanta. Entonces me van a estar acompañando en todo el trayecto y esta vez sí espero que el lugar esté abierto, no como la última vez que quería enseñarles un café temático y estaba cerrado. Así que dicho esto, lo voy a llevar y ustedes me van a acompañar en este recorrido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hermoso? Jenny, mi amiga Jenny que vino ahora conmigo a comer a este restaurante tan bonito que es tan japonés. Por eso me encanta Francia porque es tan japonés. No, pero puedes preguntar. ¿Cómo tienen que ver esto? Jenny. ¡Mira qué precioso está todo! Jenny, necesito que me tomes una foto aquí. Espérate, quiero... ¡Miren qué preciosidad, amigos! ¡Qué hermoso está todo! Amigos, este lugar de verdad que está tan hermoso. Es como venir a Japón, de verdad. Saben que por eso me encanta Francia porque es tan japonés, es tan otaku y me encanta. ¡Ay, está tan bonito que quisiera que ustedes estuvieran acá también! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos! Viva cómo... ¡ tekrar Iñeteamo! ¡Suscríbete al canal! Un mochi. ¿De qué era tu mochi? De mano. Mochi de mano. Súper lindo. Súper lindo. No podemos abrirlo. No podemos abrir esta cosa. ¡Ah, madame! ¡Puede de su plena! ¡No me quité el almorce! ¡Joder, te compre un almorce! Estás totalmente cerrado. Vamos a esperar a que no los abran. Porque no podemos... Amigos, no puedo creerlo. Vengo al baño y miren, es un baño japonés. Se los voy a enseñar bien porque es un baño electrónico. ¡Oh, my God! Miren esto, por Dios. Es un baño japonés. De esos que te tiran el chorrito para limpiarte. ¡Oh, my God! Pensé que solo cuando fuera a Japón iba a poder ver uno de estos. Pero miren. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Encantada con este lugar. Encantadísima. ¡La taza estaba caliente! ¡Dios santo! ¡Wow! Sin palabras. ¡La taza estaba caliente! ¡Dios santo! ¡Wow! Sin palabras. Amigos, ya salimos del lugar. Estuvo súper bien. Estuvo delicioso. Estuvo súper bonito todo. Y la experiencia era como estar en Japón totalmente. Así que nada, ya terminó. Ya pagamos y todo. Estuvo barato, ¿verdad, Jenny? Estuvo barato. La verdad es que estuvo muy barato. No lo gastamos ni 20 euros, la verdad. Y con postre y todo. Francia en Japón. Muchas gracias por haber visto este video. Japón. Japón en Francia. Sí, Japón en Francia, ¿cierto? Corte, corte, corte. Francia. Muchas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima. Te agradecemos. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Adiós! Bye, bye. Bye. Ahí vienen, amigos. Para finalizar el video, Jenny me obligó a enseñarles. ¿De allá? ¿De San Salasá? ¿De San Salasá? Es una de las estaciones, podríamos decir, más importantes de todo París. Porque vienen las mismas directas de Nuevo Madrid. Entonces siempre hay un montón de gente que se ven. Es súper, súper bonito. Y también si ven en el cielo, pueden ver que está súper claro. Y son las 8, ¿no? 8 de la noche. 8 de la noche. Y esto es increíble. Una de las cosas que asombra mucho de París, ¿no? Y la verdad. Se la impresionó. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.